El dolor de cuello, llamado técnicamente cervicalgia, es un padecimiento muy común. Se estima que más de 50% de la población mundial experimentará por lo menos un episodio de dolor de cuello en el transcurso de su vida. Con base en su tiempo de duración, el dolor de cuello se puede clasificar en agudo, subagudo y crónico. El dolor de cuello se puede generar por diferentes trastornos en una o más de sus estructuras anatómicas que incluyen siete vértebras, discos intervertebrales, músculos, ligamentos, vasos sanguíneos y raíces nerviosas. Las principales causas que provocan dolor de cuello por orden de frecuencia son distensión o espasmo muscular, artrosis, hernia de disco y esguince cervical. En la gran mayoría de los casos, el dolor agudo de cuello se debe a una distensión de músculos, ligamentos y tendones o bien a un espasmo muscular. Este problema suele afectar más a mujeres que hombres y es más común en edades medias de la vida. Sus causas más frecuentes son 1. Mantener durante muchas horas la cabeza en una postura encorvada o en una posición extraña. Por ejemplo, al trabajar frente a la computadora o al mirar televisión. 2. Origen tensional, es decir, dolor asociado a la tensión de los músculos de la cabeza, el cuello y la espalda, por estrés, ansiedad o depresión. 3. Adoptar una mala postura al dormir. Y 4. Haber cargado un objeto pesado con un solo brazo. Los signos y síntomas por distensión o por espasmo muscular incluyen 1. Dolor de cuello, que suele empeorar al mantener la cabeza prácticamente inmóvil y tensa durante periodos prolongados, como al ir conduciendo un automóvil o estar frente a la compu o el teléfono celular. 2. Rigidez de los músculos del cuello, lo que provoca pérdida de movilidad y de flexibilidad. 3. Dolor de cabeza. Y 4. Irradiación del dolor hacia la nuca, los hombros o la parte superior de la espalda. La artrosis es una enfermedad crónica que se presenta en hombres y mujeres mayores de 60 años. Causa degeneración articular y puede afectar una, dos o más articulaciones a la vez, incluidas, por supuesto, las del cuello. Los signos y síntomas en el cuello por esta enfermedad incluyen 1. Dolor, que es generalmente peor a la primera hora de la mañana y al final del día. 2. Rigidez. 3. Inflamación articular. 4. Disminución del espacio entre las vértebras. 5. Crepitación, es decir, ruidos que se perciben en la articulación al moverla. 6. Periodos de remisión y exacerbación. Los discos intervertebrales del cuello son estructuras que se hallan entre cada dos vértebras y sirven para amortiguar las cargas que soporta la columna cervical. Cada día son las óseas que forman el agujero de conjunción de la vértebra, proceso llamado hernia de disco cervical. Esta alteración suele desarrollarse en personas de 40 a 50 años de edad y es más frecuente en hombres. En muchos casos, las hernias de disco cervicales tienen un curso asintomático. Sin embargo, también pueden causar dolor en el cuello, que se irradia hacia uno de los brazos y puede llegar hasta la mano y los dedos. El dolor se puede acompañar de adormecimiento, hormigueo y debilidad en los músculos del brazo. Un esguince es un estiramiento o desgarro de los ligamentos, es decir, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones. La causa más común del esguince cervical es el latigazo cervical, una lesión producida por una sucesiva flexión y extensión bruscas y excesivas del cuello. La causa más común de este trastorno es un accidente automovilístico en el que se produce un impacto por detrás. Inmediatamente o a las pocas horas del accidente aparece dolor en el cuello y la cabeza, que se puede irradiar a los brazos, habitualmente con limitación dolorosa de la movilidad y a veces con sensación de inestabilidad o mareo. En casos severos, el impacto puede originar lesiones óseas o de tejidos blandos que pueden dar origen a contusiones cerebrales, hernias de discos cervicales y lesiones lumbares. La lesión por latigazo cervical puede ser leve, moderada o severa. En los casos leves puede haber cervicalgia y rigidez. En los casos moderados hay dolor de cuello y afectación de reflejos los osteotendinosos o alteraciones sensitivas motoras. En los casos severos se produce fractura o luxación. El dolor de cuello casi nunca es un síntoma de un problema más grave y habitualmente se puede aliviar tomando medidas sencillas en casa. En todos los casos de dolor de cuello referidos, el tratamiento consiste en 1. Reposo relativo, 2. Analgésicos antiinflamatorios, 3. Masaje agradable y 4. Ejercicios lentos y suaves. El reposo relativo se refiere a evitar movimientos bruscos o excesivos del cuello, pero no se debe inmovilizar por completo, como sucede con la aplicación de collarín. En pacientes mayores de 16 años se recomienda tomar durante 1 a 5 días una tableta de diclofenaco de 100mg cada 24 horas o bien una tableta de meloxicam de 15mg cada 24 horas. Adicionalmente, se puede tomar una tableta de paracetamol de 500mg cada 6 horas. Se recomienda dar masaje agradable en el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda con gel de diclofenaco durante 5 a 10 minutos una o dos veces por día. Realizar ejercicios lentos y suaves dos veces por día en este orden. Primero, rotación de los hombros hacia adelante y atrás, 10 veces en cada dirección. A continuación, movimientos de cuello siempre dentro de los rangos de movimiento de amplitud sin dolor. Flexionar y extender el cuello arriba y abajo. Voltear la cabeza hacia la izquierda y la derecha. Inclinar la cabeza de costado de un lado a otro y hacer giros completos con la cabeza en ambas direcciones. En términos generales, con estas medidas el dolor de cuello se resuelve entre 1 y 5 días. Si el dolor es derivado de un traumatismo severo o si persiste durante más de dos semanas, se recomienda ir a consulta con un especialista en traumatología, quien determinará el tratamiento específico. ¡Gracias!